Os van a cazar fácilmente, que yo tengo una legión de cazadores de scammers, loco. Porque sabéis vosotros una legión de hackers, que no paráis de salir hacker y hacker. ¿Qué vas a tener tú? ¿Qué vas a tener tú? ¡Uh, revíveme, primo! ¡Venga, máquina! ¡Nos vemos, máquina! ¡Hasta luego, crack! ¡Venga, los dos expulsados, venga, a vuestra casa! ¡Hombre, venga, va! Y te abro puerta y entramos, venga, va. ¡Suéltame arma, chico! ¡Dame un segundo, que miro lo que tengo! Mira, son 130 todas, ¿eh? ¡Venga, eso! ¡Deja esa, deja esa! Te cambio esa por las mías. ¡Sí, ha dicho, ha dicho! ¡Un poco de revolución! ¡Ya te lo ha dicho! ¡Dónde te venía! Mira, te voy a traer mis girafas y con mis girafas solo. Chicos, ¿qué pasa? Espero que estén muy bien ahora mismo y que disfrutéis de este vídeo. Pero antes que nada, apoyadme en la tienda, que sois unos girafas. Y me ayuda muchísimo un vídeo porque se viene un pedazo de sorteo de pavos con mi bro mortal, ¿eh? Después de este sorteo que tenemos de 500 armas, 130, más 2 salvarán mundo, ¿vale? Que tenéis los requisitos abajo en la descripción. ¡Ya sabéis, chavales! ¡Dale duro! Aquí está, eh, chicos. Acordaros. El código SKULL-OAS-YT. Y tus skins sonreirán más. Y aparte de eso, chicos, madre mía, vuestras armas, vamos, van a tener vida propia. Vamos, aimbot. Ni Tifui va a poder con vosotros aquí, que ya sabéis, chavales. SKULL-OAS-YT. ¡En la tienda, chicos! ¡Bye, bye! Hola, ¿qué pasa, primo? What? Tío. Escucha, ¿qué? Que me has robado tú. Me has robado tú de vaca a este. Escucha, que te meto yo aquí tres trollanos, ¿eh? Pero, tío. Pero, ¿has visto lo que te gastaba? Te gasto un tiro, no pasa nada, ¿no? Está gastándome el arma, Frank. Dile algo, por favor. Hostia, que te desmonto, ¿eh? Escuchame, ¿pero quién eres tú, tío? Eh, que me escuches tú a mí, ¿eh? Que yo sí he metido más de mil virus ahí a los del Windows y todo esto, ¿eh? Que a mí me pagan por limpiarle los servidores, loco. ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Y esto? Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. Que te la tira, que no es broma. Pero, tío. ¿No va a la...? Se ha detectado una amenaza. Para, para. El primo le ha todo dicho. Antes de venir aquí. Tíraselo, se lo merece. Que suerte las armas. Pero, escúchame. Dale el arma a mi primo ahora mismo. Pero, por favor, tío. Por favor. Mira, mira cómo oye. Mira, cómo... No, tío. Mira, mira. Que no. Me va a lag, me va a lag. Escucha, lo paro y le doy las cosas a mi primo. Tú mismo. Si no te quedas sin base, sin ordenador, sin nada, ¿eh? Pero, tranquilízate. ¿Cómo sabes hackear tú? ¿Pero cómo lo haces, tío? Tenía la base antivirus activada y me sale que se ha detectado una amenaza. Pero, ¿cómo así? Dame permiso de sala, que se la tiro yo. Pero, ¿tú qué eres, tío? Te lo he dicho, tío. Que yo trabajo aquí hackeando, loco. Que yo reviento los servidores de Windows y me pagan por quitarle... Por ponerle un antivirus, tío. Pero, tío. Que yo los virus que he creado yo, a mí me los desmontan, tío. Es que yo cojo los virus, igual que hago el virus, hago la defensa, loco. ¿Pero cómo lo haces, tío? No sabe hacerlo, pues ha habéis estudiado. ¿Cómo que habéis estudiado? Yo no he estudiado de hacking, tío. Yo tengo mi base negra, loco. Nosotros también estamos en la red oscura, así que... ¿En la red oscura? Pero, pero, bro, ¿cómo lo hacéis? Se aprende mucho de ahí, de la de web. ¿Qué? Tío, ya me decía, ahora sí que me estoy asustando. ¿Qué cojones, tío? Ahí te haces rico. Ahí te haces rico. Me está temblando lo que viene siendo el huevo que tengo en la espalda. Es que no entiendo nada. Sacúdele, primo. Tíralo en la cuenta. Se da igual. ¿Pero cómo vas a salir con el pico, tío? Escúchame, que me ha rayado un montón. Me ha saltado la base antivirus, tío. Por la cara. Mira, vamos a hacer una cosa. Propongo algo pacífico, ¿vale? Ok. Trae con mi primo. Para, 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 parate, parate. ¿Y ese tatuaje que lleva en el brazo, loco? Hackeado también. Mira, 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 mira. Y me pinto la espalda y todo. Hostia, tiene una cadavera. En la espalda. What? Y tiene el H de hacker en la gorra. ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Tiene el H de hacker. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? O sea, tiene que ser profesional, loco. ¿Cómo que profesional, tío? Sí. A ver, escúchame. A ver, te voy a contar. Escúchame, tú también. Dime. Hackear y ligereza es el lema de la empresa. Ligereza es la que te voy a pegar un bote de mayonesa a la espalda, tío. ¿Estás vacilando o qué? Ligereza, dice. O sea, que te tiro todo esto en cero coma, ¿eh? Tranquilízate. Ya lo sé que yo ya me fío de ti. De que eres hacker, tío. Porque lo que me acabas de hacer en el PC, yo lo que sé, tío. Tenía lo que viene siendo unas imágenes de Will Smith así sonriendo, tío. Y ya han desaparecido por la cara, tío. Yo qué sé, tío. Y eso no es nada, eso no es nada. Lo que te puede hacer es brutal. Y encima tenía una selfie tomada con mi jírafa, ¿sabes? Y nada, tío. Y se me ha borrado. ¿Tú te puedes creer? Que te hace el selfie con la deidad. No, no, no. Es que mi clan son jírafas nada, tío. Son mis jírafas. Pues son mi team, tío. Es mi team de cazadores, de scammers. Escúchame, y tú, Calavera, te llamo Calavera entonces, ¿no? Sí, claro. Calavera, Calavera. ¿Ese es tu nombre? Calavera. 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 ¿Quieres tradear, Calavera? O sea, pero yo aquí ya no tradeo, loco. Yo te quito las cosas del inventario. No, no, no. Vale, vale, vale. Escúchame, escúchame. Yo también se hace eso, hermano. ¿Qué te crees? Que eso no se hace yo. Mira, mira. Aquí te me relaja, ¿vale? Tradead mis armas y si te escamean, le quitas todas las cosas del inventario. Claro, tío. Las coges tú mismo. ¿Qué os parece? Venga, primo, yo confío en ti. No quiero tontería, ¿eh? Venga, va, va, va. Pues vente conmigo, bro. Vente conmigo. Tranquilízate, tío. Es que tú eres hacker, ¿no? Te coge y te desmonto, loco. Yo soy hacker de los tres años, tío. ¿Hacker de los tres años, dices? Escúchame, te tranquiliza, relájate, bro. Relájate. Madre mía, es que últimamente nada más vienen hackers, nada más, tío. Hackers, hacker de la fucker, tío. Es que no puede ser, tío. Pero, tío, nada más hacker me vienen ahora, tío. Que yo en el colegio no estudiaba, le reventaba el ordenador. ¿Quieres tradear aquí o qué? ¿Es loco? ¿Te fías o no te fías? ¿Quieres tradear aquí o no? Esta zona no es buena, ¿eh? Para tradear. Eh, primo, primo, esta zona no trade. ¿Quieres tradear o no? ¿Te fías? No, no te fías. ¿Por qué, tío? ¿No quieres hacer el challenge que ha hecho tu primo de Floris Lava? Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, 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 la mejor zona. La mejor zona para tradear. Búscate la mejor. A ver, búscate la vida. ¿Dónde? No sé, tío. ¿No tienes otro sitio mejor para tradear legal? Podemos verlo, podemos verlo. No sé, tío. Veniro. Esto tiene mucha lava. Esto ya me hace desconfiar. Vale, ve. Vale. O sea, déjame... Déjame verlo. Una base grande, ¿eh? La base grande. Veniro, veniro, veniro. Esta, esta de aquí. Vale, aquí. Aquí parece más seguro. Esta es más segura, ¿eh? Sí, sí. Además que hay tierra aquí y no te puedes caer. No, no te puedes caer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta, tío? No, me parece como ha vuelto al mismo sitio, ¿no? Hostia, casi cuela, tío. Casi cuela. No, madre mía. Escucha, tú dame permiso que te hago una guapa, luego. ¿Cómo que el mismo sitio? Ah, que era el mismo sitio. Vale, vale, vale. Claro que era el mismo sitio, tío. Madre mía, que vale. Me tiras mal a confiar. Ya confío menos en ti, ¿eh? Escucha, dame permiso, ¿eh? ¿Cómo hago yo una gui... ¿Qué te crees? Yo soy capaz de confiar en un hacker, ¿o qué, loco? ¿Estamos locos, tío? Escucha, dame permiso que te haga una guiito facto furia, loco. Que no, tío. Que no. ¿Qué dices? ¿Qué base me quieres hacer tú? Tú me quieres cambiar, loco. Que no lo voy a conseguir. Tú mente conmigo. Mira, 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 mira. Mira, te acabas de tirar con la consola un meteorito. ¿Cómo te quedas? Pero si ese meteorito está ahí. No, no, no. No, no, no. En ese momento, en ese momento. Vámonos, vámonos aquí. Veníos. Vamos a tirar en esta, loco. Te va a quitar todas las palmeras de la isla. Veníos, veníos. Esto se llama el tradeo del loot, ¿vale? Esto se llama el tradeo del loot. Es decir, tú suelta aquí un arma y yo me voy para otra parte y ya está, ¿vale? Todo lo que sea. Sí, a menos sospechocho. Sospechocho, ¿no? Escúchame. Esto es fácil. Ven aquí, ven. Ponte aquí. No tengas miedo, tranquilo. Ahí está. Tú suelta aquí un arma y yo suelto aquí un arma y nos vamos. ¿Tú qué dices? O si no, más seguro. Si lo quieres, más seguro. Momento, primo. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo de manera... ¿Qué te parece? 2x1. Haces esto, 5 ventanas y más tranquilo, ¿no? ¿Estás más seguro desde ahí? 1x1, loco. 1x1 de toda la vida, loco. No, no. 1x1 de toda la vida, no. ¿Estás seguro desde ahí o no? Sí, yo creo que si miras lo estoy viendo desde aquí y no parece... Primo, tú mira desde ahí fuera que no nos falta nada, ¿eh? No, no va a faltar nada. No te preocupes. ¿Tú quieres o no lo quieres, tío? Venga, va, va. Sí, venga, va, pues suéltame las cosas. Suéltame el arma, tío. Dime qué arma me estás soltando. Vale, vale. ¿Qué arma son, bro? He soltado. ¿Cuáles son? Creo que se está moviendo, ¿no, primo? Pero quería ver si me estaba soltando de verdad... Vale, vale, vale. ...de legendaria o son de mentiras, tío. De legendaria, toda 130, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, de igual, primo. Sí, le puedes llegar a la contraseña. Pero escúchame, ¿estás seguro, no, loco? Sí, sí. Pero estás seguro, ¿no? Vale, pues esta vez soltándome mientras tanto más... más armas y eso, y nos miramos, tío. Y miramos el trade. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Pero yo no sé qué arma tiras tú, qué arma tiras tú. Pues no sé, tío, qué arma tiene, tío. Dime qué arma tiene. Él puede tener cualquiera. Rompe asedio, full perks, legendario, 130. Sí, ¿qué más? Sí, me ha matado, me ha matado él, ¿eh? ¿Qué te ha matado? No, ni te rayes. Ajá, ¿cuál más? Te cambios a dos, te cambios a dos. ¿Cuál me cambia? Una enterradora full perks, 130, y una rompe asedio, full perks, menos uno épico. Uh, eso está bien, ¿eh? Me parece, me parece de lo más correcto. Venga, ve soltándome la arma. ¿Dónde vas? ¿Te has asustado o no te has asustado? No, 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 no. Se piensa que está aquí en el mate roya. Pero así estoy aquí, tío, estoy aquí, loco. Que ese no ha sido yo, ha sido mi Abbas, tío. Casi te hackean la cuenta. ¿Quieres tradear o no, loco? No, no. Ah, te voy a hacer un uno por uno de eso de toda la vida, loco. No, de toda la vida, no, tío. Aquí, venga, júgatela, loco. Júgatela, sin miedo. Venga, va, un uno por uno, va. Venga, entra. Dame permiso, loco, dame permiso. No, tú no te fías de mí, tío. No. Acaba de robar mi primo, ¿qué quieres? Tú tranquilo, tranquilo. Voy a ver si te la de al legal o no. Tú tranquilo. No me has dicho que me puedes tirar la conexión, tío. Si me has soltado, la abbas y todo, tío. Venga, va. Tírame el arma ahí, tío. No me seas troll, tío. Venga, va. A ver, calavera, calavera, escúchame. Estás muy cerca, eh. Que estoy muy cerca, tío. Pero tú no te fíes. Dame permiso, loco. Pero, bro, tú no te fías, te estoy diciendo. No te fíes y suéltame el arma. No, dame permiso. Pero escúchame, bro. No te fíes y suéltame el arma, bro. No te fíes, pero suéltame el arma. No, bro, no. Eso es muy contradictorio. Pero escúchame, tú a mí me caes. Mira, bro, bro. Tú, suéltame el arma ahí, tío. Que me pongo loco, 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 loco. Hostia, me voy a pirar, tío. Me voy a pirar y se os quedáis sin arma. Venga, suéltame el arma. No, no, tíresela, primo. Tíresela, primo. Venga, va, mira, 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 mira esto, mira esto. No, espérate, que me va a... Porfa, trateala con él, por favor. Bueno, pues yo la voy a gastar, hermano. ¿Tú quieres que la gastes? Lo voy a probar, me permiso. ¿Qué te cuesta? Estás en tu base. ¿Qué más quieres? No, no, te voy a dar permiso. Mira, esta. Mira, yo te echo esta. ¿Qué me echas tú? A ver. Esta y esta. Vamos a hacer una cosa. Si coloco una trampa aquí, ¿te vas a sentir más seguro? Aquí. Así. Así. ¿Te sientes más seguro ahora? Me siento más seguro si me la pones a mí. Si te la he puesto a ti. Mira, si es que yo no puedo entrar ahora. Me la he puesto aquí, loco. Venga, va, suéltame más arma ahora. Suéltame todas las que tienes. No, no, de momento te lo dejo. Eso lo siento. Que venga, tío, que eres hacker. Mira, te enseño el inventario una vez, pero no te lo enseño más, ¿eh? Venga, vamos a hacer una cosa. Venga, va, va, va. Espérate, 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 espérate. Ven. Vale, vamos otra vez. ¿Son 130 de verdad? Sí, sí, 130 de verdad. Tú, aléjate, aléjate que no me fío de ti. Venga, va. Yo me alejo ya. Abro de aquí, abro de aquí. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Me he fío de ti. Venga, va. En 3, 2, 1. Ya, venga, vamos para adentro. ¿Vamos? Vale, te echo la puerta, primo, ¿sabes? Venga, vamos. Venga, ve, cógela, cógela. ¿Son 130? Ojo, son 130, ¿eh? Vale, vale, vale. Te lo he dicho. Escúchame, ¿para el entrenador hasta de qué vas tú, tío? ¿Te ha tocado? Sí, como tú, que te ha tocado a mí. ¿Cómo es que yo estoy tocado? Sí, de la ala. Eh, escúchame. Escucha, esta, hostia, guapa, tío. Oye, déjate de gastarla. ¿Me devuelven esa arma? ¿Devuélvemela, tío? Sí, claro, toma. Pilla la pala. ¿Me está vacilando? ¿Me devuelve la arma que me ha hackeado? Me ha hackeado, tío, ahora mismo, ¿eh? Toma, para los dientes. Para que te crees que te ibas a ir, que te ibas a ir así de rosita. Vale, vale. Escúchame, escúchame, mira, mira, aquí yo no puedo entrar, ¿eh? Si quieres, mira, para que vea. Suéltame la arma ahí, venga. Suéltame la arma que tiene, tío. Te vas a estafar. Venga, suéltame la arma. Mira, mira las que te trae de hoyo, ¿vale? Mira, ¿qué me das por esta? Hombre, venga, va. Y te abro puerta y entramos, venga, va. Suéltame la arma, tío. Dame un segundo, que miro lo que tengo. Mira, son 130 todas, ¿eh? Mira, fíjate. Venga, deja esa, deja esa. Te cambio esa por las mías. Venga, pues vamos. No hagas tontería, ¿eh? No, no, no. ¿Son toda esa, loco? ¿Pero todo eso? A ver. ¡Ah! Que te la ha quitado, primo, primo. Pero que te ha dejado un poco tocado, ¿no? La bicha, los bitcoins. Ok, dice. ¿Tú estás montado en el dólar o no? Ok, si yo estoy montado en el dólar. Eh, bueno. Yo estoy montado en los pavos. Ven aquí, ven. Ven aquí. Yo estoy montado en los pavos, loco. En los b-box. Ven aquí. ¿Cuántas skins tienes en Fortnite? En Fortnite los juego todos los días. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Y por qué está de moda? Porque sí. A mi primo me regaló todas. Ah, sí, pues buen primo tienes. Venga, pero vente, vente aquí. Vente aquí ya de una vez. Venga, sí, tu primo hacker, ven. Esto es muy fácil, ¿eh? Vení donde estoy. Aquí está. Vale. Pues aquí vamos a hacer una cosa. Mira, yo me voy a fiar de vosotros, ¿vale? Me voy a poner aquí. Mira, ya abierto. Mira, mira, mira. Esto es muy fácil, ¿eh? Es que hasta me voy a fiar de vosotros. Pasa. Mira, soy buena gente. Pasad los dos a la vez. Saltad los dos a la vez. Venga, va. Fáltalos dos a la vez. Eh, 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 mi amo. ¡No! ¿Pero de qué vas tú, pimpinera? No me quedáis nada más. Ya te lo puedes quedar todo loco. No me cabe nada más. Venga por tus armas, primo. A por tu arma. Esto se queda así en la derecha. Bueno, pues nada. Ahí os quedáis. Os quedáis ya sin nada, ¿vale? Máquinas. No, en serio, tú. Devuélveme a la. Devuélveme a la. ¿Qué te he dicho que nada, loco? Os quedáis sin nada. Venga, hasta luego. ¿Qué te voy a quedar sin nada eres tú? Vamos a moverlo, tío. Yo ahora mismo tengo activo a la. Así voy a cambiar de antivirus, loco. Te vas a quedar flipando ahora. Te voy a denunciar y te vas a cagar. Pero denuncia aquí, con la cara que tienes tú, pimpinera. Si tienes cabeza pizca sombra. Pero si tienes cabeza pizca sombra, cara, pimpinera. ¿Qué me estás comprando tú, tío? ¿Qué quieres tú, cabeza de pimpinera? O sea, a coger tú, tío. Mira, te voy a traer mis girafas y con mis girafas solo os van a cazar fácilmente. Que yo tengo una legión de cazadores de escámer, loco. Porque sabéis vosotros una legión de hackers que no paráis de salir hacker y hacker. ¿Qué vas a tener tú? ¿Qué vas a tener tú? Uy, revíveme, primo. Venga, máquina. Nos vemos, máquina. Hasta luego, crack. Venga, los dos pulsados. Venga, a vuestra casa. Venga, los dos pulsados.